Hola, ¿cómo están? Yo soy Lilia y les doy la bienvenida al canal. El día de hoy tenemos nuevo TikTok, me hizo probarlo, que ya saben que es esta serie de videos en donde veo algo en TikTok que me llama muchísimo la atención, decido comprarlo y lo vamos a probar juntos. En esta ocasión caí totalmente con este video del usuario ClassicLove01 en donde enseña este kit de Sephora que se llama Sephora Favorites, es un kit exclusivo de Sephora de Estados Unidos que, bueno, yo lo vi con ella y de repente lo empecé a ver en TikTok por todas partes y ya después en Facebook y en todas las redes sociales. Es este kit, no sé si ustedes por ahí lo reconozcan, como ya les dije se llama, es de la línea Sephora Favorites, pero se llama Fresh Face Refresh. Y bueno, pues les cuento, normalmente Sephora de Estados Unidos saca este tipo de kits en donde meten varios productos en tamaño de viaje para que puedas probar muchas cosas diferentes a un precio, digamos, un poco más accesible. Lo que tiene de especial este kit que sacaron hace pocos meses es que en este kit hay 9 productos, de los cuales 4 son tamaño real, digamos tamaño normal y el costo de este kit en Sephora de Estados Unidos es de 45 dólares, lo que es más o menos unos mil pesos. Como ya les dije, estos kits son exclusivos de Sephora de Estados Unidos, entonces yo tuve que ir a una tiendita de esas que venden por Instagram y que tienen su propia página web que te consiguen cosas de Estados Unidos y a mí al final me costó 68 dólares. Aún así, siento que fue un buen precio por todos los productos que tiene y todas las marcas que tiene y que la mayoría de las cosas son totalmente mi estilo de maquillaje, pero además son marcas que o no he probado o he probado muy muy poco. Así que lo voy a abrir y vamos a hacernos un look. Entonces, como les decía, por ejemplo, aquí puedo ver que el precio en Sephora de Estados Unidos es de 45 dólares, pero aquí dice que el precio real de todos los productos que están adentro y además trae la bolsita y todo eso, es de 148 dólares. Así que vamos a ver si vale o no la pena. Así es como viene. La bolsa se me hace que también está muy buena porque en lo personal me gusta mucho que sean transparentes y que puedas ver lo que hay dentro. Así es más fácil encontrar las cosas. Y bueno, trae un montón de este papelito. Pero como ya les dije, creo que trae nueve productos. Trae un producto de Patrick Ta que quería probar desde hace mucho que es el jabón para las cejas de Patrick Ta. Trae una máscara de pestañas de Anastasia Beverly Hills. También trae un setting spray de la marca Charlotte Tilbury. Este no lo he probado, sí conozco la marca, pero no conozco este setting spray. Trae una marca que seguramente a muchos de ustedes les gusta, que es Tarte. Y tiene este que es un rubor. También trae la base de Rare Beauty. Este es un travel size. Un gloss para los labios de la marca Ilia. Esta marca yo no la he probado, pero ya la tenía ganas desde hace varios tiempos. Y pues vamos a ver qué tal está. Además, el tono que viene creo que me va a quedar muy bien. De full size viene este que es el delineador de Benefit en el tono café. Que a mí en lo personal me encanta que sea café. Tengo muchísimos negros y muy pocos cafés. Esta marca que también quería probar que se llama Iconic London. Y viene un bronzer en crema. Y por último, también de Patrick Ta, viene el aplicador para que te hagas tu ceja. Entonces, el spoolie y de este lado viene la brochita. Y estos son todos los productos que vienen en la bolsa. Estoy muy emocionada por poder probarlo. Son marcas que ya les dije, tengo ganas de probar. Ninguno de estos productos lo he probado antes. Este de Benefit lo he probado, pero en el tono negro. Así que vamos a ver qué tal está este tono de café. Vamos a hacernos un look súper natural. Justamente como dice en la caja, Fresh Face. Que siento que queda perfecto para esta temporada del año. Y pues como pueden ver, no traigo absolutamente nada de maquillaje. Todo lo que traigo es hasta mi protector solar. Así que voy a comenzar con este que es el primer para rostro de Rare Beauty. Aquí dice que se llama Always an Optimist Illuminating Primer. Entonces es un primer que nos va a servir como base de iluminación. Si pueden ver aquí, este es el empaque. A pesar de que sea un producto que sea de tamaño de viaje, aún así trae su dispensador. Así que vamos a ver qué tal funciona. Voy a ocupar un poco. Así es como se ve. Sí, es de esos que iluminan. Y me lo voy a aplicar empezando por aquí por mejillas. Y acá. No hay base de maquillaje en el kit, pero voy a aplicar una de mis favoritas. Es esta, la Tant Idol de Lancome. Y todos los nombres y tonos de los productos se los voy a dejar escritos en la cajita de información para que los tengan como referencia si les interesa saber esa información. Se dan una vuelta por ahí. Entonces voy a aplicar unos puntos. Y lo que voy a hacer es que con este que viene, que es el Setting Spray, voy a darle un poco a la brocha que voy a utilizar. Esta brocha es de Mary Kay. Y con esto voy a empezar a difuminar mi maquillaje. Como corrector voy a utilizar este. Es el de Rare Beauty. Ya también tengo un video dedicado a la marca. De hecho, tengo dos. La primera y la segunda colección que salió de Rare Beauty aquí en México. Entonces te voy a dejar esos videos en la cajita de información por si quieres verlos. Y esto lo voy a difuminar con esponja. Esta es de Real Techniques. Ya tengo mi base de maquillaje lista. Ahora voy a probar este producto que les digo que es un bronzer en crema. Que me da mucha curiosidad. Porque lo he visto y siento que le queda muy bien a muchos tonos de piel. Entonces, miren, les voy a enseñar. Así es como se ve. Este es el tono que tiene. No es... Es un poquito más oscuro de lo que pensé. Pero voy a poner unos puntitos. Por toda la frente. Y así. Como no conozco este producto, no he utilizado esta marca anteriormente. Lo voy a dejar así y si me hace falta, aplicaré más después. Y voy a ir con esta brochita. Este es de Real Techniques. Para difuminar. El tono es bastante bonito, pero tiene un como subtono rojizo. De hecho, no queda tan tan oscuro como yo pensé. Así que se ve bastante natural. Vean esto. Se difuminó súper bien. No me costó absolutamente nada, nada de trabajo. Pero sí, el tono es un poquito más rojo de lo que yo pensaba. Este mismo producto de Iconic London. Lo que voy a hacer es utilizarlo como base para mis sombras. Entonces, lo voy a aplicar justo aquí. Y difumino con la misma brocha. Este color está hermoso. Ya les dije que lo veía un poquito más rojo. Pero creo que se asienta sobre la piel. Y se ve muy, muy natural. De hecho, ahora ya lo veo como más bronceado. Como si mi piel realmente se hubiera bronceado con el sol. Porque es un acabado y un tono muy, muy natural. Creo que este es el que más me va a gustar. Pero veamos. Todavía tenemos que probar más cositas. Siguiente producto del kit que vamos a probar es este. Es el rubor de Tarte. Vean este tono. Está súper, súper bonito. Y creo que también le puede ir a muchos tonos de piel. A pesar de que es un producto que no es de tamaño regular, digamos. Aún así, no considero que sea un producto muy pequeño. O que te vaya a durar dos, tres puestas. O sea, sí siento que te va a durar mucho tiempo. Este me lo voy a aplicar con esta brochita. Esta también es de Real Techniques. Y me lo voy a aplicar acá. Está bastante pigmentado. Más pigmentado de lo que pensaba. Este es un rubor en crema, por cierto. No sé si lo mencioné. Pero es un color muy veraniego. Y que no es ni completamente rosa, ni completamente naranja. Es como entre los dos. Se llama Peach Sunset. Y creo que todos los kits tienen el mismo tono de todos los productos. Así que lo que están viendo aquí es lo que recibirían ustedes también en su kit. Ya que me lo apliqué, les puedo decir que este tipo de texturas es de esa que pasa de crema a polvo. Cuando lo tocas con la brocha o con el dedo, se siente cremoso. Pero una vez que lo vas trabajando y difuminando sobre la mejilla o sobre la piel, se convierte como una textura más en polvo. Esto le puede gustar muchísimo a las pieles grasas. Que no quieren agregar como más productos oleosos, digamos. Siento que esta textura está buenísima. Porque el que empiece como crema hace que también se difumine mucho mejor sobre la piel. Y se vea mucho más natural este tono. Está muy, muy bonito. De hecho, lo voy a utilizar también aquí en el párpado. Porque como en el kit no viene ningún tipo de sombra ni nada. Pues vamos a utilizar lo que viene en el kit. Así que lo voy a utilizar como si fuera sombra también. Siguiente producto del kit que vamos a probar es el delineador café de Benefit. Como ya les dije al principio, creo que el que sea tono café queda muy bien. Siento que todo el mundo tenemos un delineador negro. Y a veces el café nos falla. Y le da el tono café a los ojos cafés. Como que siento que resalta mucho. Así que voy a hacer un pequeño delineado. Como máscara de pestañas voy a utilizar la de Anastasia que viene en el kit. Y lo que me gusta es que a pesar de que sea tamaño viaje. Si viene con el mismo aplicador que viene una máscara de pestañas de tamaño normal. Entonces si puedes ver realmente si la fórmula junto con el aplicador. Hacen la diferencia. Ahora si vámonos con las cejas. Y aquí voy a estrenar estos dos productos. Este que es el como producto para cejas de Patrick's Eye. Y viene con su propio aplicador. Así que vamos a utilizarlo. Voy a cepillar mi ceja. Este producto dice que lo tienes que activar con un poco de setting spray. O con agua. Entonces vamos a utilizar el mismo que ya viene en el kit. Voy a ponerle un poquitito. Y ahora lo voy a tomar con este spoolie. Básicamente siguiendo los mismos pasos. Que pueden ver en mi video de ceja con jabón. Aquí pueden ver ya un poquito como es la diferencia entre no tener nada y tener este producto de Patrick's Eye. Que como pueden ver no tiene ningún tipo de color ni nada de eso. Pero también déjenme decirles que no deja ningún tipo de residuo como blanco. Que eso me gusta bastante. Así que vamos por la otra. Lo que sí no viene en el kit es algún producto con color para poder rellenar en caso de que tengamos huequitos. En mi caso saben que tengo una ceja bastante delgada y también con varios huequitos. Entonces voy a utilizar mi favorito para la ceja. Que es este de Mary Kay para rellenar poquito a poco en donde siento que me haga falta. Y ya por último pasamos a los labios. Tenemos este gloss de la marca ILIA. Pero antes me voy a delinear un poquito con estos. Son los delineadores de Smashbox de su línea Be Legendary. Están muy 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 buenos. Se los enseñé en mi último unboxing aquí en YouTube. Así que voy a hacer eso. Y ya por último un poco más de este setting spray de Charlotte Tilbury. Y listo. Ahí lo tienen. Este es el look final utilizando este set de Sephora Collection que TikTok me hizo probar. Se llama Fresh Face Refresh. Y bueno pues vale o no la pena este set de Sephora. La verdad es que yo siento que son productos a los cuales en mi caso les puedo sacar mucho mucho provecho. Obviamente me encantaría poderlo conseguir al mismo precio que en Estados Unidos. Sin utilizar algún intermediario. Este para que aún valga mucho más la pena este kit. Porque tiene muchos productos que me gustan. Creo que todos estos me gustaron. Este de Iconic London me encantó. Creo que me lo van a ver utilizar mucho mucho. Porque es un producto que queda perfecto para mi tono de piel. Y en general todos los tonos que trae este kit me gustaron muchísimo para un look de todos los días. Si son productos que puedo integrar fácilmente a mi bolsa de maquillaje y utilizarlos diario. Y bueno pues eso es todo por el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Este TikTok me hizo probarlo. En los comentarios me pueden dejar que otras cosas han visto que se han vuelto virales últimamente en redes sociales. Y lo ponemos a prueba en este canal. Espero que les haya gustado. Y yo los veo en el siguiente video. Les mando un beso. Bye. Chau. Chau.